Denuncian golpiza a empleado en famosa taquería. Este sujeto golpeó y dejó a un empleado de taquería Orinoco. La agresión ocurrió en la sucursal de Centrito Valle, en Nuevo León. Usuarios de redes sociales señalaron al dueño del establecimiento como el responsable de la agresión. La víctima sigue trabajando en la taquería y optó por no denunciar. Cientos de usuarios de redes sociales explotaron contra la cadena. Taquería Orinoco publicó un breve mensaje deslindándose del agresor. ¡Gracias!